¡Suscríbete al canal! ¿Pero regresaste? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Ha llegado tu visita. Joseph Kaye dirige una unidad en el St. Louis. ¿Qué puedo hacer por usted, Dr. Kaye? A decir verdad, creo que soy yo quien puede ayudarle, pero no sé si estará listo para escucharlo. Tengo un chiflado en mi despacho. Es jefe de una unidad en el St. Louis. Nathan, tengo que enseñarte una cosa y no sé si podrás asimilarlo. Estoy harto de tus misterios. Créeme, es importante. ¿Ves a ese chico? Se llama Dennis. Dentro de unos minutos, Dennis estará muerto. ¿Pero qué...? Estás loco. ¿Cómo sabías que iba a morir? Lo vi. Es una luz brillante blanca que rodea a la persona. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Intentas decirme que voy a morir pronto? ¿Es eso? ¿Qué tienes? Si alguna vez me pasa algo. ¿Por qué dices eso? Quería que supieras que he cambiado. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Tú lo elegiste cuando decidiste regresar. Perdóname. ¿Qué te trajo de vuelta? ¿Hay algo que deberías saber? ¿Algo que no me hayas contado? ¿Qué te trajo de vuelta?